Bienvenidos a Radio Semillas, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy me acompaña Humberto Ríos Labrada. Humberto es un investigador en agrobiodiversidad que fue coordinador del Programa Nacional de Innovación y Desarrollo Agropecuario en Cuba. Actualmente ejerce como profesor en la Universidad de Wageningen en Holanda y su gran trabajo ha sido crear el Programa de Innovación Campesina, un programa de fitomejoramiento que logró unir a miles de campesinos en Cuba con una forma sencilla de trabajar en la selección de semillas para lograr mejores variedades que sirvieran de acuerdo a sus propios criterios. Humberto es también músico y de todas estas cosas y de su visión de la agricultura en Cuba y de la agricultura campesina en general en relación a las semillas nos va a conversar el día de hoy. Quiero recordarles que Radio Semilla logra seguir saliendo al aire gracias a los aportes de nuestros socios y socias y siempre les recordamos que si es que pagan su suscripción que puede empezar desde cinco dólares en adelante tienen una serie de beneficios algunos de ellos presenciales otros de ellos virtuales. El día de hoy quiero conversarles sobre el huerto Roma Verde que este es un lugar fascinante que conocí en marzo del año pasado en el barrio Roma en la Ciudad de México. Roma Verde es un espacio de cultura y ecología en medio de la ciudad donde se da una serie de eventos. Hay desde festivales de música hasta talleres sobre muchos temas distintos y ellos nos ofrecen el 15 por ciento de descuento en todos sus talleres y eventos. Entonces si les interesa no se olviden ingresar a la página radiosemilla.com barra apóyanos ahí podrán ver también los beneficios y los distintos programas que tenemos para que puedan ayudar a que Radio Semilla pueda seguir existiendo. Espero que disfruten mucho esta entrevista y nos vemos la próxima semana en Radio Semilla. Hola Humberto Ríos, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces y dónde amaneces? Todo, todo. Son una buena pregunta. Hoy amanecí en el Viningent, en Holanda. Amanecí bien porque el clima ahora está bonito. Me imagino. Mira, como te decía, yo llevo un tiempo ya queriendo hacerte esta entrevista porque me parece que la experiencia, tu trabajo, son fascinantes aportes a lo que tratamos de difundir en Radio Semilla y yo me imagino que el camino personal que llevo allí debe ser bien interesante. Entonces, como solemos hacer en Radio Semilla, voy a empezar preguntándote sobre tu infancia. ¿Dónde naciste y dónde y cómo pasaste esos primeros años de tu vida, Humberto? Bueno, yo nací en Cuba y nací en plena crisis de octubre. No sé, soy un hijo de la crisis. Bueno, vivía oficialmente, digamos, en la ciudad de La Habana, pero me encantaba el campo. Me iba a temporada larga para la casa de mis abuelos que tenían en Santiago de Cuba o en la finca. Ya no tenía electricidad, pero todavía tengo la imagen de los días más felices de mi vida. Pasé ahí, a pesar de no tener electricidad, pero eso era el paraíso. A punto que siempre tenía problemas en la escuela porque me pasaba más tiempo de las vacaciones, casi un mes. Y siempre tenía problemas con la humanidad cuando regresaba. Y yo, madre mía, entonces mis padres querían que yo estudiara en La Habana porque, bueno, había un mejor sistema de educación, pero yo no quería. Y yo quería estar en el campo. Y así tal, volvió mi hija. En esa distintiva de estar en la finca por mis abuelos y estar en la escuela. Esos eran agricultores, seguro. Sí, agricultores, pero 200% de Utah Way. Yo me levantaba ahí al baño y también ahí aprendí música por los agricultores. Ahí viene un poco mi teoría de música porque nos íbamos a la fiesta. A veces nos íbamos a la fiesta e íbamos al baño y nos pasamos un día, varios días a ir a visitar algunos. Y nos llegamos y nos pasamos una semana de fiesta. Después regresaban. Y ahí aprendí el ritmo, el ritmo, o sea, a la música tradicional campesina cubana. Cantando con todos los colegas, las familias, amigos, en fin. Eso fue los días más hermosos de mi vida. ¿Y cómo era el ambiente en un sentido ecológico? ¿Qué tipo de cosas cultivaban? ¿Había naturaleza alrededor tuyo? ¿Era ya todo campo cultivado? Cuéntanos de eso. Ahí había. Eso era un paraíso. Primera vez te lo vi a vivir. Eso estaba tan instricado que ahí lo llegaban ni nada. Absolutamente nada. Era una agricultura muy ecológica. En aquel momento era agricultura de guajiro que llamaban. Ahí la palabra ecología, eso era un invento que hemos hecho nosotros intelectuales. Pero esa es la agricultura que hacíamos. Y sembrábamos de todo. Lo hacíamos. Ahora le llaman, ¿cómo le llaman? Policultivo. Sí, sí. Ahora la universidad aquí está descubriendo policultivo. Después vamos a hablar sobre eso. Y eso lo hacía con mis abuelos. Y a Ross Forestry, le llaman ahora de eso. Para mí era una práctica usual sembrar vivientes de los mangos y tirar a los animales entre los sapoles. Y sí. Era una época ahí no había ladrones. Había un código ético en las comunidades campesinas que afuera bueno, tú dejabas a los animales afuera en la noche y ahí no pasaba nada. Porque no solamente el concepto ambiental de que nosotros lo hacíamos de manera imponente sino el concepto más allá social, político, moral que se desarrollaba ese tipo de física ese tipo de actividad agrícola donde realmente había un respeto absoluto por el trabajo ajeno. ¿Y qué es lo que cultivaban? Para que de todo yo jugaba frijoles de maíz era el punto o sea, maíz es una zona maicera. La diversidad más importante de maíz que yo después ya de profesional empecé a investigar es ahí. Hay mucho maíz, frijoles, te decía tomates, pimiento, mango, aguacate, coco, lo que se te ocurra. Banano. Banano, del plátano de fruta que le llevamos y el plátano grande de este maíz que también ¿qué más? No sé, de todo, de todo, de todo, puñado, por supuesto, camote, calabaza, ¿no? Todo eso, todo eso. Y me imagino que todo eso iba al sustento familiar. Bueno, sí, la parte importante es que yo también se le dio un poquito. También han libertado los, como se llama allá, los guachos, los guachos es el chancho, con un poco de maíz, hacían los concentrados locales y las gallinas. Mi abuela tenía un balde de gallina, además, porque esta gallina suelta ahí, aquí, era la broguía. Más allá del abastecimiento familiar, ¿se practicaba el intercambio o todo era ya monetizado? No, ahí se practicaba todo, se vendía un poco, también había truques con los vecinos, con los amigos, regalados también, había de todo. No había estrés, había estrés, y para eso nadie pensaba en bancos. Y cuéntame de la alimentación. Bueno, espectacular, ahí comíamos muy sano, muy sano, no sabíamos, comíamos robo, para aquel momento era robo, eso le llamamos comida, ahí comíamos ricos, sabrosos, unos condimentos graduales que buenos, y los productos ahí mismo, todos ahí de la finca, y lo que no había en la finca, lo bajamos otros vecinos, ahí arroz, no es todo arroz, arroz, normalmente lo debíamos poseir con otro colega, o bien no lo vendíamos, o bien no lo cambiamos, como ahí, sí, pero esto la mayoría no, sí, nos abastecieron, me quedamos muy felices, me quedamos muy felices, y me también, era mucho queño, pero mi familia me daba cuenta y me decían mucho de amor, ¿Mucho qué? La felicidad, la felicidad, era la gente para todos, mis tíos, mis tíos, mis tíos, mis tíos políticas, había una comunidad ahí de gente enamorada del campo, enamorada de ellos mismos, ¿verdad? Es espectacular. Qué lindo cuadro que nos pintas, y a mí me da mucha curiosidad por conocer cómo eran esos sistemas campesinos en el Caribe, entonces, dos preguntas más te voy a hacer al respecto, la una es el manejo de suelos, ¿cómo iba el manejo de suelos, tenían alguna dificultad al respecto, cómo lo solucionaban? Ahí siempre tratábamos de dejar la parte que nos estábamos cultivadas, siempre tener algún tacto y tratar de surcar en contra de la, o sea, no a favor de las pendientes, sino al opuesto, en contra de las pendientes por el objetivo de, y también poníamos, por ejemplo, las hojas de palma que se caían, siempre las poníamos en lugar de otra llamada, sino siempre tratábamos de proteger o no había fertilizantes y mi pueblo, siempre trabajábamos con tratar de evitar la erosión con un bulish que se llama ahora, con cobertura, se usaba mucho cobertura. ¿Y los animales cómo intervenían en eso? ¿Se recolectaba el estiércol? Bueno, ahí hay diferentes, teníamos los potreros normales de toda la vida, era un potrero que tenía, había como, en la casa había como cuatro, cinco caballos, caballos y había como vacas, había tres o cuatro bandas y mil bueyes para arar y eso había entre dos y cuatro. Entonces, había un potrero y ese potrero lo íbamos rotando. Era parte también del sistema de rotación. Rotábamos el potrero con las áreas de cultivo y eso era un sistema que se usaba. Y oye, qué curiosidad con esto, se practicaban cosas como el compostaje, los violes, estos preparados que se hacen ahora usando estiércol y otras cosas. No, no, en aquel momento no, no, yo no, y que yo me responde, no, no. Es que ahí no había el asunto que no había placa, no había necesidad. El maíz de nadie impulsado cuando había seca y lo que lo agotaba un poco, le echábamos un poco de tierra. Tierra, nada más. Sí, tierra. Y por eso mitigábamos un poco nunca hubo una devastación total de los campos. Eso nunca se conoció. De que una plaga acabara con un cultivo, no. Era la misma diversidad, la misma diversidad que no había tanta necesidad de cultivar, no había químicos, controles naturales, ahora estoy más viejo y un poquito más científicos, funcionaban de manera normal. Sí, normal, esa es la palabra clave. Pero hacían la rotación en los cultivos para no agotar el suelo. Sí, eso sí era muy importante. Se rotaba por el cultivo, por los potreros, las leguminosas también, en los cultivos como el maíz, nunca se acababa ese gran maíz en el mismo lugar de la cosecha anterior porque el maíz era bastante esquimante. El maíz siempre se buscaba sin descalar en el mismo víctores y eso, eso se manejaba. ¿Cuánto tiempo estuvo esa finca en funcionamiento? Bueno, ahí fue en funcionamiento hasta que mi tío descubriendo lo comisionó para que se metiera un rapo para el tío. O sea, yo recuerdo que mis abuelos adquirieron, bueno, mis padres se criaron ahí, mis padres se criaron ahí, estoy hablando de los años 60 y yo nací en el año 62 y yo, el primer año mío pasé en pleno barato ahí en la finca con un añito. Ya mi padre se había casado con mi madre, se fue a vivir a la zona y ese que yo tenía en aquel momento 28, 29 años. Así que yo recuerdo y después, eso fue en el año 62, el rollo de la cooperativa en Cuba empezó en los años 80. En ese periodo, mi abuelo muere en el nuevo hoy también de un estarto porque estaba enfermo y yo lo sabía y mi abuelo tomó el mando de la finca con el tío que se quedó a trabajar ahí porque los demás se fueron a buscar en su altura a la capital. Y su tío mío, Armando, se quedó con mi abuela y bueno, con él fue que yo me pasaba todas esas tasas y con mi abuela. Entonces, bueno, yo diría que eso yo conociendo fueron alrededor de 15 años que yo viví eso. Ya recuerdo he hecho un joven suelo y 16 años. Ya he hecho un joven suelo y se muda a una cooperativa del gobierno, de esa cooperativa socialista, comunista que ahí se puede pasar del paraíso al infierno. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Bueno, primeramente le vendieron el chasque de que iban a tener corrientes. Eso era atractivo. Bueno, en realidad no teníamos una planta como si aparta. Incluso teníamos acá un refrigerador de enubriante que funcionaba y metían. Bueno, nosotros como agricultores vendíamos un par de agua ahí para tomar. Eso no era nada. A lo vez que tiraron. Pero bueno, me dieron eso. Había una presión muy fuerte por el gobierno para la cuestión de los pequeños productores, privados. Eso no era bien visto. Mi tío era un agente extremadamente doble. El gobierno empieza a presionar. Finalmente, mi abuela no estaba muy de acuerdo, pero ya estaba bienita. Mi tío estaba manejando ahí la cosa. Finalmente, se metió en la cooperativa. La cooperativa significó que iba a tener luz y que iba a estar cerca de la carretera. Eso, cerca de la carretera, era un cultivo fertilizante. O sea, cambió su terreno por otro terreno. Fue un cambio radical, un cambio radical pero radical que yo tenía que enviar la comida de La Habana. Cuando en la etapa anterior me mandaba a mis padres y a todas las familias que vivíamos en La Habana se mandaban cajones de alimentos. Y a partir de ese cambio se miró totalmente la tortilla y empezamos a enviar nuevos viajes que no tenían para cobrir. Por ejemplo, el gobierno en esa cooperativa significaba que ellos entregaran la tierra, toda esa tierra y formaron una cooperativa cerca de la carretera con la tierra de la cooperativa. Éramos los cultivos, no podían sembrar, absolutamente nada entre los ciclos, entre los ladrones. Estaba prohibido por ley y fertilizante, amable. Ya tú, ese espíritu que te hablaba de esos conceptos morales, de ayuda, de eso se fue al carácter. Eso ya, se convierte de eso. Los ladrones empezaron a robar porque si va a ir nada empieza los delincuentes y al punto que vaya para criar un chancho así tenías que vivir con él. De mejor era tío, porque te casaban la pelea y te robaban. Y entonces, no, tenía un panorama triste. ¿Por qué crees que el gobierno impulsó este cambio? ¿Cuál era la idea? Era una cuestión ideológica, ideológica. Una cuestión ideológica que Fidel Castro creía como pasó en todos los antiguos países comunistas que la manera de salir adelante era con monocultivos, con los agroquímicos, la gente operativa de la propiedad privada no existiera y que la gente tampoco creyera ninguna religión de la religión de la comunidad. ¿Y cuál fue la, cuál fue, porque esto sucedió masivamente en Cuba, ¿verdad? ¿Cuál fue la reacción de la gente? Bueno, una gente también, una gente se emprendía en la mayoría, otros fueron un poco más deluctantes, eran una presión muy fuerte y había un control grande sobre los ciudadanos. Entonces, de los povos que decidieron no ir a procurarse a la cooperativa y que mantuvieron ese sistema de vida, siguen viviendo ahí y muy felices, ¿no? Y son ricos en todos los sentidos, financieros, espirituales, alimentarios, son ricos de todos los puntos de vida. Y la gente de forma cooperativa no miserable, viviendo y fácil. Y la, no, en la presión, 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 mucha presión por el Partido Comunista, por todas las organizaciones de mesa del gobierno y creían en eso, era como la Inquisición. Si no te metían a respetar las cuestiones de la Iglesia en su momento, era una presión muy grande de todos los puntos de vida. Humberto, y esto me imagino que representó una disminución importante en la producción de alimentos en la isla, ¿no es cierto? Por supuesto, porque todo venía de allá, venía todo fertilizado de allá, venía, todos los cultivos, calles de azúcar, cítricos, nosotros exportábamos cítricos a los países socialistas, y ellos no mandaban de todo, y era así, una cosa, y mandaban fertilizantes, pesticidas, todo, todo, porque se creía que ese era el modelo. La gente empezaba a estudiar en las universidades, agricultura, agronomía, con el concepto de la Revolución Verde, y yo fui parte de ese modelo, de aumentar la revolución a cualquier costo. Yo descubrí eso. Me da mucha curiosidad el hecho de que el concepto mismo de la Revolución Verde, de dónde se origina, de querer reutilizar las industrias de la guerra, y que fue promovido en realidad desde Estados Unidos inicialmente, y para favorecer el mundo corporativista. ¿Cómo es que eso terminó metiéndose en la ideología de los países socialistas? Porque todos lo implementaron así. Claro, finalmente estamos hablando que era la gran competencia, porque finalmente proviene de la industria de la guerra, que se convierte en la industria de la electricidad, de la electricidad. Pero estaba la guerra fría en ese momento, porque la segunda guerra mundial el mundo se divide en todos los comunistas y los capitalistas. Y ellos empezaron a convertir, y Fidel Carlos, que era un representante de la parte comunista, los comunistas fueron en el momento que tuvo la revolución que en los Estados Unidos deciden no seguir jugando a Cuba, los que le tendieron la mano fueron los rusos y los chinos. Entonces, imagínate tú, claro que el hombre se aprió el cuello y la moda era esa, pues, adelante. Y empezaron a implementar todo ese modelo en esos paquetes y Fidel Castro por su propia personalidad y quería demostrar que Cuba podía ser un líder tropical de la revolución y podía producir los rendimientos más altos del mundo en condiciones tropicales, que producía que las vagas de Cuba podían producir más leche que las vacas capitalistas. Nosotros tenemos la baja cubre blanca, 120 litros de leche en un día, lejos mundiales. Y eso lo logró Fidel Castro con su concepto de Revolución Verde, 120 litros de leche diario, reco mundial, la vaca comunista que más leche daba. Pero cuando te pones de Isabel que comí esa vaca podías alimentar a medio continente. Entonces, todo eso fue que el gobierno empezó importando esas vacas, empezó a importar piezas para ese ganado y imagínate, aquel guajirito que tenía su guajita que le daba 100 litros de leche se sentía todo como vinitizado, ¿no? Era la burla. Y aquellos productores que todavía mantenían su práctica por sus semillas criudas, por su... O yo viví en mi niñez. Eran más mirados, eran eran dos y dos de la sociedad. Qué brutal ver cómo a la final se llegó a los mismos resultados, tanto en el lado capitalista como en el lado socialista. Con esto de la Revolución Verde, mi pregunta que ya antes de olvidarme que viene de hace un rato es esa tierra en la que tú creciste de tus abuelos, eso estuvo en producción por cuánto tiempo antes de ellos o ellos fueron quienes desbrozaron monte para crear la finca. No tengo cantidad, no tengo cantidad. Yo creo que ellos compraron esa finquita, que ellos compraron esa finquita, pero no sé si ellos desbrozaron o si ya estaban todos de verdad, no te puedo decir, yo no estoy, sé que había una casa inicial que ella la compró por esa casa y ellos hicieron una casa adicional. Como mi tío se quedó y la familia empezó a crecer, los vientos íbamos temporal, larga, se amplió un poco, o sea, se hizo una inversión para no miembros bueno Humberto, entonces tú sales a estudiar ya a La Habana y qué es lo que decides estudiar? Yo, pedagogía aplicada en la agricultura una cosa que me pareció un poco rara, yo era un hombre comprometido por la revolución, progresista, Fidegui Castro, el gobierno, el partido, necesitaba profesores que pudieran enseñar la agricultura en la enseñanza vocacional, entonces había una carrera universitaria que era para eso, y yo me duentí, mi padre se enojó, y yo estaba hablando por lo que no sé ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo era bueno todo, le vas a hablar de él, iba a ser agricultor y peor, peor todo y maestro así suele suceder y bueno, cuéntanos un poco de esa etapa y cómo llegaste luego al al trabajo con las semillas, tu vida profesional. Bueno, ahí estudié pedagogía, terminé la carrera, o sea, los cuatro años de la licenciatura de educación con especialidad en agricultura y me fui y me quedé en la universidad, me propusieron que me quedara de profe, a la conferencia, esa cosa, y yo a la conferencia, yo no sabía ni dónde estaba parado, no tenía experiencia, pero bueno, apareció esa oportunidad, siempre mi interés por la investigación fue notorio de que era estudiante y la investigación me gustaba mucho y eso llega, empiezo a hacer mi tesis sobre las calabazas, sobre el mejoramiento enérico de las calabazas y empiezo a hacer mi tesis con un concepto científico top down, de arriba abajo y todo en tu lado, pero en ese momento en el colar se cambió socialista, o sea, todo lo que venía es fertilizante de esa cosa, colar el sol, y en Cuba aparece lo que se llama el beriberi, el beriberi es de cuando no volves. Esa es la deficiencia si no me equivoco de la vitamina C. No es la A. Ah, es la vitamina A. La vitamina A, pero la vitamina A para que se fríe tiene que acompañarlo con algún aceite. Con grasa, exactamente. Con grasa. Entonces, en ese día de la crisis, imagínate tú, Fidel Castro va a las instituciones científicas y da la orientación por el partido, por la nación de que había de resolver el asunto de la calabaza con la vitamina A y todas esas cosas. Y estaba haciendo la tesis todo con un agilado de la calabaza que no era una cosa importante. Y en eso va el director de la institución más importante del país de investigación y va a verme. Es un pacto que yo sé que tú estás trabajando en esto, voy a unirte aquí a mi institución, tú te apoyamos y bueno, venga. Pero el asunto que yo venía trabajando en ese trabajo y cuando voy a sembrar en la calabaza no había fertilizantes, no había nada. No, tenía sufrir institucional pero bueno, voy a hacer mi experimento como científico, sembrar mi colección de navajas para hacer la selección y llego y no había nada. Pero vamos a decir un tractor para preparar tierra, marajo, vuelo, para preparar la tierra. No había ningún fertilizante o pesticida como hacer mi tesis. Y entonces el menore me dice, bueno, eso es, pide la onda pero no a los recursos. Entonces yo me lo dejé y me fui con todas mis semillas a trabajar con los agricultores pero enojado, enojado. Me fui a trabajar con los agricultores porque tenía pasión por las sillas y cuando llego allá voy a a unos agricultores y dice, a ver, ¿qué quieres hacer? Y dice, no, esto quiero con la calabaza. O sea, perfecto, champaná. Y empezó el trabajo. Con varias familias de agricultores. Con dos familias de agricultores. ¿Y estos eran de los que quedaron con la propiedad de su tierra o estabas en cooperativa trabajando? Ellos quedaron con la propiedad de la tierra. Era una cooperativa pero me respetaba bastante. Era una cooperativa de servicios, un tipo de cooperativa que respetaba la propiedad privada, digamos, que tenían los agricultores. Entonces yo me encuentro con dos, me dan la posibilidad y se me echa por acá. Empiezo a sembrar mis calabazas y lo que yo nunca aprendí en la universidad es cuándo era la mejor calabaza. ¿Qué pregunta para ellos? Oye, yo he estudiado en la universidad y eso, pero yo no sé cuándo era la mejor calabaza. Dice eso, no es sencillo, me dijo, y me dijeron, esta, esta, por esto, por esto, por esto, y esta es la que más impacto puede tener en el mercado, esta es la que más se pueda dar, esta venido, y me dieron toda la explicación. Yo iría científico, argumentado, y entonces, yo empecé a trabajar en todo eso un poco a días, porque imagínate tú, un científico trabajando en agricultores, yo hacía ese invento. Cuando me invitaba a las presentaciones científicas, yo mentía, bueno, no mentía, no decía que estaba trabajando a un productor. ¿Por qué era algo vergonzoso para un científico? Eso, eso era vergüenza total, vergüenza total, vergüenza total. Hasta en el año 96, en medio de la crisis, logro venir a Bagenet, precisamente donde trabajo ahora. Bueno, uno de los trabajos que tengo, llevo venir a Bagenet, a un curso de mejoramiento genético de semillas, y el curso fue, bueno, yo estaba pasando con mucha necesidad por la crisis en Cuba, llegué aquí, me harté a la comida porque estaba con un hambre vieja, trabajando, tocando por la noche en los bares, porque yo ganaba tres euros, tres dólares al mes por inflación. Y estaba haciendo mi tesis, tenía que ir a ver a los productores para mi experimento, quería mantener a mi familia con tres dólares para eso. Y Dios, que no te da nadie con eso. Pais, crisis, eso es una necesidad de educar. Ingocié a los bares, fui a los bares a buscarme la vida, y con eso, por lo menos, buscaba entre cinco, diez euros de dólares promedio diario. Y con eso, pude inventar a mi familia, darle lo básico, y me daba todo para ir a ver a la cultura en el mundo. A ver, si te entiendo bien, tú fuiste a Holanda a este curso, ahí hacías esta cuestión de tocar en los bares, y... No, no, eso lo hacía en Cuba, lo hacía en Cuba. Pero antes de Holanda me dedicaba a eso, a hacer mi doctorado y a tocar en los bares. Me llegué a la besta y aprovecho esa oportunidad. Y llego aquí a Holanda y imagínate tú, fue mucho trabajo primeramente salir, porque siempre existía el cuestionamiento del ministerio que yo trabajaba, de que era el país capitalista, que iba a medida horror ideólogamente, y que aquí el capitalismo es el robo del hombre, y todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, llego aquí a Holanda y en ese entrenamiento hay una persona muy interesante, Salvatore Cicateri, que ahora son muy amigos, y él empezó a escribir cómo, cómo, cuando la agricultor es forma parte importante, el mejoramiento energético de la semilla y impacto, yo lo venía haciendo en Cuba, pero no tenía algún método científico ni razón, y yo hubo ese hombre y me empiezan a dar los primeros datos y digo, madre mía, tú me has hecho la tesis. Y regresó a Cuba, hago una tesis, hago una tesis sobre eso y fue un escándalo total. Madre mía. Un escándalo total, fue un escándalo, bueno, la primera vez no la otro vez, me dijeron, no te presentes que te van a cortar la cabeza. Después, yo fui a una segunda vez y ya fue una discusión de cuatro horas, cuatro horas, y un cuestionamiento y recuerdo que la comunidad científica de aquel momento no concebía que tú podías hacer un memoramiento energético para una agricultura debajo de Zoom, porque eso no era ciencia. Entonces, para ese comité académico demostrar que eso era ciencia fue duro, pero además, que los agricultores eran los que se mencionaban las semillas, pero los científicos peor todavía. Qué brutal. Brutal, brutal, brutal. Bueno, así es la ciencia, así es la ciencia, la ciencia. Y aquí en Holanda, es el mismo modelo que utilizan aquí. Lo que en Cuba comenzó o lo que en Cuba comenzó en unismo. Y aquí, aquí no ha comenzado al 100% porque hay una política de subsidio muy fuerte. Si aquí quitas nada más el 50% de subsidio, uff, desaparece el problema. Y esto lo dices por los costos de los insumos, por la degradación del suelo y los ecosistemas. ¿Qué es lo que hace colapsar? Hay varios factores. Hay factores ambientales, factores económicos, factores éticos también. Y voy a hablar de un modelo de innovación que tiene que ver con las semillas. Las semillas es la base del modelo de innovación para mí. Es un modelo centralizado de mejoramiento de energía. Primeramente, los que deciden qué tipo de semilla se va a discutir son los científicos. Y normalmente seleccionamos esas semillas en estaciones experimentales que están totalmente alejadas de la realidad. Eso mismo aplica para el comunismo, para el capitalismo, en un modelo que ambos sistemas lo utilizaron. Y ellos competían a mí que no siempre fue. Pero el principio era lo mismo. Perdóname que sea tan importante. divulgación. Entonces, lo que deciden, y es hasta antidemocrático, aun cuando se habla de democracia en ambos mundos, ¿no? Porque finalmente los usadores no participan en seleccionar lo que ellos quieren. es como si tú fueras a una tienda de zapatos y solamente existiera un par de zapatos diseñados por el nacedor de zapatos. Y que no voy a firmar de lo que usaron los zapatos. Entonces, es tan simple como eso. Y está acompañado de paquetes tecnológicos porque como de qué parte de la idea, si tú vives en el Congo y vas a sembrar un tomate y fue seleccionado por una compañía holandesa en Holanda, yo te llevo esa semilla y llevo un aire condicionado para el coco, para que siembren y para simirse el rendimiento. Ajá, a cualquier cosa. No sé si ven, nunca. Entonces, en eso usiste el morocultivo y ahí es donde yo realmente descubro cuál es la esencia de mi frustración cuando pasé del paraíso de mi familia del campo al desastre de la cooperativa o el morocultivo. Entonces, en lo que está debajo de todo eso, la fundación de eso se llama el sistema de innovación de un país concreto. O sea, un sistema de innovación liderado por científicos y no ni por consumidores, no por agricultores, no por los transformadores de los alimentos. Los que realmente usan las semillas o los productos de esas semillas. Entonces, ahí estamos perdidos. Perdidos. Nada más que se hace un pequeño cambio en eso y eso fue lo que hice en Cuba. El impacto es brutal. Cuéntanos de eso. ¿Qué pasó después de tu tesis? Bueno, me vine a hablar de cumplir la tesis. Después, pasó un entrenamiento muy interesante que cambió mi vida. Aquí, Guadalanda también, donde estuve entre meses entre Rolada y Inglaterra con un equipo multidisciplinario de África del norte también. Por tres veces al vivo cómo trabajar en equipos multidisciplinarios y después me fui a una misión de tres meses en Danas. Pidieron un presupuesto a resolver un problema o una institución en Danas y ahí empecé a entender a conocer a los agricultores, los científicos, la manera de besar. Igual, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Pero por parte de este entrenamiento que yo aprendí, primeramente tuvo muchas interacciones por gente que venía queriendo hacer las cosas diferentes aquí en la comunidad de lo básquet internacionalmente. A mí primeramente conseguí 800 dólares. Con eso conecté un grupo de semillas que todavía los agricultores aquellos mantenían, las sembré y invité a los agricultores que habían colapsado totalmente con los híbridos porque ya no había híbridos que venían de Rusia. Y aquello fue madre mía, madre mía, madre mía, yo no quiero aportar aquello. Yo traje una producción de maíz de esos agricultores y las sembré y posiciones de cero y subo. Y eso fue un milagro de Dios. Aquellos países empezaron a crecer de una manera cuando vieron los agricultores modernos a ver si se no lo podía creer. Eso lo hice con 800 dólares que me conseguí por una asociación de agricultura orgánica en Cuba. Ahí me involucro con esa asociación. Después hice bueno, esta experiencia no la puedo escalar. Ahí vienen los mezclamientos de Holanda. Es que una disciplina tiene necesitas habilidades blandas para desarrollar la escala de la idea. No solamente con el conocimiento de la genética. Eso es un tres conceptos. ¿A qué te refieres con habilidades blandas, Humberto? La capacidad de comunicarse, la capacidad de trabajar con gente que no sea de tu disciplina y gente que no tenga tu tipo de conocimiento. Es como ser democrático a la hora de construir un o no idea. ¿Cómo trabajar con agricultores? ¿Cómo trabajar con gente de otra disciplina? ¿Cómo trabajar con procesadores? Gente que tienen otro lenguaje totalmente diferente, sin embargo, todos tenían un desafío común. entonces eso aplico para el IDRC que es una organización cara 10 y felizmente me da un 200 mil dólares y esos 200 mil dólares empiezo a calar con maíces, con frijoles, hacer el mismo procedimiento. Empecé con 25 agricultores. Los invito para que seleccionaran los maíces y los frijoles que es un malinteresado. Al cabo, bueno, ellos llegan. Primeramente, no me creían. Yo, bueno, como me gusta tanto agricultura y mi primera mujer era parte de esas comunidades, ellos vinieron, pero no vinieron por nada, sino para, porque yo les dije, mira, no sé cómo cuidamos para lograr. Todos estamos conmigo, necesitamos buscar algo que va a salir a la base. Lo que puedo ofrecer que yo tengo alrededor de 60 o 70 variedades de mijote. Y me miraron aquello. ¿Por qué tú dices? Sí. Y el maíce tengo por ahí, no sé, 70, 80. Yo lo voy a sembrar e incluso voy a sembrar a ustedes y los voy a invitar para que seleccionen las que más les interese. La única condición que voy a poner es que nadie va a saber lo que está haciendo. O sea, no va a tener nombre. Si no, les voy a asesorar a gusto. Ojo, hacen anónimo. Entonces, me miraron así, tú sabes, los agricultores, un poco confiados. Bueno, bueno, se aparecieron, se aparecieron y me dijeron, no, nosotros estamos aquí muertos a ver si es verdad o no, está diciendo. Efectivamente, yo lo llevaba a capo y esos agricultores no habían visto en su vida más de cinco variedades de un cultivo, por ejemplo, de frípolis o de maíz. Y cuando ellos vieron, tremendo, ellos se seleccionaron y después a la hora de que tapé la caja de Maldó y le digo lo que había seleccionado, muchas sorpresas, muchas sorpresas. Entonces, yo le di, después de seleccionar entre cinco o seis variedades y mi compromiso es que yo iba a tomar una muestra de 20 semillas, aquí cinco semillas, para que tuviera panaturas. Y a partir de ahí empiezan a marcarse. Efectivamente, eso pasó. Pero hay un lobo ahí de través de los agricultores y le dije, amigo, Alberto, yo fui de 60 variedades, pero estoy entusiasmado. Yo no podría ser con cien y ser raro. Y si tú me pudieras poseír la cien y ese fue el gran momento de mi vida. Yo temblaba de miedo. Ese hombre me estaba proponiendo si el mejoramiento genético iba a ser liderado por Humberto Rigo o iba a ser liderado por los agricultores. Ese simple es. Y yo, como no tenía nada que perder, dije, venga, yo trabuevo. Hice una prospección por bancos de semillas nacionales, internacionales, y le busqué 100 variedades de la lucha. Y el hombre la sembró en su finquita en un lugar muy remoto y quiero decirte que la sembró mejor que todos los investigadores, mejor que yo en la estación experimental. Y ese hombre fue capaz de movilizar a más de 240 personas para que se lesionara. Y fue capaz de movilizar incluso el Partido Comunista para que le viniera y viera su chamilla. Y para mí fue la lesión de la democracia más interesante de mi vida porque había esa cantidad de semillas y había muchos agricultores mirándose y le echaron y le dieron y tengo fotos de todo eso, tengo fotos de todo eso. Y el viejo bobo que se llama el agricultor y me dice recuerdo que este Partido Comunista le dice Coco y Coco ¿por qué tú quieres tanta diversidad? Y Coco se mira así inteligente a un hombre. Mira, el asunto es que nosotros no estamos acostumbrados a eso. Pero, fíjense, fíjense tampoco la misma familia suya, su esposa, sus hijos, ellos están en el campo y están probando variedad y ellos están seleccionando cosas diferentes porque aún siendo la misma carrera viendo a mí tenerlo. Y aquel hombre se cae de bobo eso. Para mí fue la lesión, o sea, el statement político más importante que he visto en mi vida. Dado a un campesino, a un dirigente de un Partido Comunista que es totalitario, o sea, si me entiendes. No son malas personas, son excelentes personas. Pero su consenso es que es un tipo de frivol, un tipo de arroz, a los tipos para todo el mundo así se resuelve. Y el hombre demostró que finalmente que un tipo de sistema inovación basada en la demanda de los clientes o agricultores es que funciona. Es el azar de la vida. Y él lo demostró en ese momento. A partir de ahí empezamos con 25 productores, después ya como ya no tenía nada que perder toda la diversidad que tenía que era de fuerza más grande, se la seguían a los productores. Ellos empezaron a decir podemos conseguir servidas directos, podemos conseguir servidas de los otros. Dice, pues claro, el empresario, darle servidas de todo, de todo, de todo. Y de mis 6 agricultores se fueron involucrando a llegar a 50.000. Se fueron a 50.000. ¿Por qué 50.000? Porque ellos pedían y yo les daba y ellos lo único que les decía, lo único que yo quiero es que tú hagas lo mismo que he hecho contigo, que tú expongas a otros agricultores o la diversidad geréntica de semillas de la que construyeron. Y empezó a entrenar la gente en Cuba de cómo difundir ese proceso. Entonces, sobre los famosos colonizadores de la biodiversidad y se creó todo un movimiento tan grande que el gobierno nunca pensó en eso. Seguieron cuando se miraron puestas cuando había más de 20.000 gente involucrada. Pues nunca te digo que con la semilla tú podrías generar una transformación tan grande en un país. Y el asunto está en cada fuerza, seleccionó la semilla que se ha adaptado a su sistema. A su sistema no solo biofísico, sino también socioparórico. A lo justo de la gente. Entonces, eso es una admiración perfecta. Perfecta. ¿Cómo es, Humberto, el proceso de selección? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hacían los agricultores con la semilla que tú les dabas? El asunto es que la selección es como un amor. Ahí no existe. Tú puedes tener lo mismo que una señora morena, cubia, que le falta los dientes, que tenga nariz grande, pequeña, oreja grande, o azul, negro, ahí no hay patas. Ahí se llama cultura. Entonces, sencillamente, la experiencia que vienen en estos agricultores es haber sembrado muchos años los cultivos de su serenoso y hagan un gran conocimiento. Y ellos saben cuáles son los parámetros, los caracteres de la plata que después dan más atracción. Pero además, desde el punto de vista culinario, si un fríboz, por ejemplo, es muy importante en el contexto de Cuba, o sea, tiene una cascara dura, eso no le interesa, sobre todo a las mujeres, que finalmente son la decisión de la variedad. Dicen, no, siempre va a esto. Si no hace el cargo bien hecho, no, no siempre, y conmigo. Entonces, todos esos criterios son muy, muy, muy importantes. Lo mismo en el maíz, por ejemplo, todos los híbridos que habían antes eran de mazocas abiertas, y ahí tienen que estar esclavos de los pesticidas. O sea, es así. Sin embargo, cuando ya empiezan los agricultores, toman la rienda de la selección del maíz y empiezan a seleccionar ya sus poblaciones productivas del maíz, sus variedades del maíz, y son sagraditas, muy, 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 muy interesante lo que hacían y mucho, mucho, mucho. Oye, ¿y cuánto tiempo demora un proceso de selección? Así, un campesino coge una nueva semilla de maíz hasta sacar la nueva variedad. Ya, por el sistema convencional son 14 años, por el sistema de la selección de los agricultores probando su propia por hacerla productiva, en cuatro años ya está afuera, ya, y en cuatro años ya está haciendo la mala variedad. Sí, porque finalmente en otro lugar se tiene, son criterios que tienen que pasar por sistemas centralizados, pero con un sistema donde los agricultores son los clientes, son los que deciden, es muy sencillo. La gran diferencia es el mejoramiento galerético de los agricultores y el mejoramiento galerético de nosotros los científicos. es que nosotros los científicos, por ejemplo, mantenemos las variedades por aislamiento. O sea, yo me he dado cuenta que cada vez que quiero yo poner dos variedades aquí en el barrio y en donde quiera y después coger semillas y se ha recusado y se ha recusado y se ha recusado lo bueno que tiene. Porque es que queremos no tener por aislamiento por sobre la base de la pureza. Y cuando tú vas a agricultores, sobre todo a agricultores que no tienen alto insumo, una agricultura baja en insumo, por ejemplo, los criadores en el maíz, los arco de chapa y todas esas zonas, ellos mantienen la variedad por selección. No por aislamiento. No por aislamiento. No por aislamiento. Y ese fue el gran descubrimiento que hizo una de mis estudiantes de doctorado que siguió a uno de los agricultores de estos mejoradores de semillas por cuatro años o por seis años. Él hizo estudios manuales de todo lo que es de la selección que le hizo a la población en el maíz potente. Y fue en parte de una población de 80 tipos diferentes de maíz. y él seleccionó en esas poblaciones las cosas que le interesaban. Y la fue todos los años y fue pronunciándose en el maíz. En esos cuatro años pasaron dos huracanes y él seleccionó las plantas que superpidieron a los huracanes. Bueno, para no ser trictor de jubilar él logró una variedad de cuatro años o cinco años a lo sur. Es una población una población es el concepto de los agricultores de variedad. Es una población donde haría por lo menos cuatro o cinco caracteres importantes a resistencia a los granales y el sabor del maíz que cerrara bien y que resistiera a la sequía. Por esos cuatro caracteres él logró hacer esa población. El resto si era un poco la planta de color verde o morado eso no era nada. No era importante. Pero que sea resistente a los huracanes es muy importante y eso no está es una dominación de la altura de la planta y las raíces de la planta y más importante aquellas plantas aquellos materiales que tenían los vacíales de emitir las raíces en la clave desde arriba. Él descubrió otra cosa. Es una manera que puede resistir a los huracanes más que la altura de la planta esa capacidad de la planta y esa variedad muy muy famosa muy famosa en cuatro años ahora el estudio genético demostró que fenotípicamente o sea anteriormente esa población era bastante homogénea pero cuando yo internamente hizo un análisis molecular era un mosaico genético entonces es posible yo creo que ese es el preparamiento genético del futuro que tiene que tener poblaciones a lo que le llaman ahora el cambio climático genéticamente muy diversa y que responda a los intereses de los que lo avanzan en pocas palabras si tú quieres desarrollar darle diversidad genética a los agricultores y a los consumidores y que ellos seleccionen lo que le delan eso eso me ha costado a mí discusiones muy fuertes ¿no? porque finalmente la verdad que estoy ridiculizando la ciencia en base a un material que en realidad se heredó todo de prácticas de los campesinos del mundo en realidad Humberto una gran curiosidad me da a mí ¿qué es lo que hace que los productores las productoras se interesen en meterse en el trabajo del fitomejoramiento? cuando hablas de cifras tan grandes como 50 mil en Cuba y me imagino que han logrado ya también números interesantes en otros países ¿cómo encuentran ustedes a las personas que quieran hacer este trabajo? ¿qué es lo que tú crees que hace que se interesen en trabajar cuatro años en mejorar una variedad? es que estás pidiendo a la esposa si quieres agua le pidas a la esposa si quieres agua si tú le dices a un grupo de agricultores selecciona lo que te interesa madre mía eso es como cuando te diga a un niño a una huetería eso es de antropología básica si tú le expones a todos esos agricultores a esa diversidad de semillas y le damos libertad para que ellos seleccionen realmente lo que más se adapte lo que más le funciona primeramente lo estás reconociendo socialmente lo otro que está buscando variedades que salgan a su colección específica y no tienes que esperar es con agroquímico sobre todo eso y lo tercero es que con un velo produce más y gana más dinero hay una combinación ahí súper potente a la final si hay de todas maneras un objetivo relacionado a mejorar su capacidad de llegada al mercado bueno mira yo tengo mucho yo tengo que lidiar a diario con mi trabajo mi propia personalidad con todos los tipos de pensamientos y los agricultores una cosa es que habemos en la universidad un grupo de militaristas un grupo de gente romántica soñadora eso está bien pero al agricultor le necesitas comprarle zapatos a los muchachos para que vayan a la escuela y si le puede comprarle un libro mejor para que vaya a la escuela lo va a buscar o sea hay un componente económico que no no lo podemos olvidar los militaristas o sea tiene que ser un tipo de mejora de un sistema de innovación que sea ambientalmente adecuado para los beneficios financieros a los que lo practican si no es muy duro y normalmente los que pensamos en algunas ocasiones por hacer pico romántico y no queremos pensar en los negocios es porque somos subsidiados pero si tú tienes que buscarte la vida como la tuve que buscar yo gastando o en la firma trabajando con mi gente tenemos que pensar en un modelo de negocio que quizás no con un estrés de si no de esa gente puede morir como una sociedad violentamente industrializada o extremadamente enfocada en negocios pero vivimos un componente del sistema que es componente ambiental componente humano componente financiero eso hay que ponerlo siempre en la base y esto a mí me lleva a una inquietud que es el modelo de mercado para la agricultura en muchos de nuestros países es bastante complicado por ejemplo el día antes de ayer el sábado estuvimos haciendo una visita del sistema participativo de garantía para una pareja que ha logrado una transformación brutal de un terrenito que estaba semi abandonado y que ahora lo tienen convertido en una huerta con árboles muy bonito y tratan de practicar una agricultura de movimiento mínimo del suelo y ellos nos mostraban en un invernadero que tienen una variedad de tomate que de hecho es de heredad ancestral que se la trajo un amigo que era el tomate de su abuela de él en España y es un tomate delicioso o sea te lo comes y es un sabor increíble y ellos empezaron a producir ese tomate y a sacarlo para la venta local ni siquiera estamos hablando de sacarlo al circuito grande de comercio sino en la venta en el pueblo y la gente al principio se emocionó y luego lo rechazó lo rechazó ¿por qué? porque no tiene lo que llamamos tiempo de percha o sea está acostumbrada la gente a que compra un tomate y al final de la semana todavía el tomate está comestible digamos así mientras que este tomate de variedad ancestral a los tres días ya empezaba a dañarse entonces ellos frente a eso que hicieron volver a la variedad convencional que es la que tiene salida al mercado y guardarse un poco de la semilla de este tomate ancestral para autoconsumo porque al no tener vida de percha su tomate ancestral no tiene salida al mercado entonces solo un ejemplo que me vino a memoria porque está fresquito pero que lo vemos de mucho o sea mucho de hecho de la agrobiodiversidad ancestral en mi país en Ecuador no tiene tiempo de percha no tiene vida de percha o sea el aguacate por ejemplo el aguacate más rico que puedas comer en el mundo pero su tiempo de percha es un día entonces ¿cómo ves tú esta problemática? no eso es eso es lo que me fascina es verdad esa es mi mi pasión el asunto cuál es el modelo de negocio y cuál es la propuesta de valor que tú estás poniendo porque tú estás poniendo una propuesta de valor que se llama tomate free en un mercado que ha perdido totalmente el conocimiento de que otras cosas existen en el mundo y que la vida práctica de la institución es que ellos necesitan algo que les dure bastante entonces hay que buscar otras propuestas de valor y puede ser algo procesado y tienes que también invertir en los valores nutricionales de ese tomate porque finalmente el mercado está colmado de información de los productos convencionales entonces tienes que utilizar una estrategia muy inteligente del mercado para irte posicionando poco a poco eso es difícil que lo pueda lograr porque se necesita una inversión entonces ahí yo creo donde está el papel de los catalizadores de innovación donde realmente tienen que a los pequeños productores nos cuesta trabajo a veces trabajar juntos pero eso es el reto que tenemos porque finalmente si tú estamos hablando el mercado existió existe existirá y el mercado está atado a volumen está atado a calidad está atado a permanencia y un solo productor no puede cumplir con esos regalimientos que tiene el mercado por ley en cualquier sistema entonces tienes que localizar la acción colectiva para realmente poder hay muchas maneras de hacerlo para poder enfrentar a eso y ver qué propuesta tú vas a poner sobre ese mercado y cuál es la información que tú vas a dar en ese mercado eso no se realiza en una como dice en one or night eso no es una noche ¿por qué? porque ya más de 50 años que la gente le está metiendo información por la televisión por radio y las escuelas sobre esta agricultura profesional la gente ya perdió la noción de a qué sabe el tomato y lo que interesa es meter las buches y para adelante entonces eso tú no lo puedes cambiar de una noche pero sí creo que hay ya segmentos de consumo que cada día más están conscientes de esto y que ese segmento de consumo no tampoco va a aparecer de un día para ahora o sea necesita también inversión en información en organización de la producción para para tener más impacto lo que tú estás diciendo a la final nos lleva a crear nuevos hábitos y crear nuevos mercados a la final no te digo nuevos mercados nuevas propuestas de valor nuevos canales de comercialización nuevas maneras de no tener la relación con los clientes nuevos aliados y maneras diferentes de invertir para que tu negocio funcione si manejamos cualquiera de esos elementos que te estoy diciendo vamos para adelante solamente que pongas una propuesta de valor en este caso tomate fresco no va a significar que va a tener impacto que tu modelo de negocio va a ser impactante nosotros pensamos que ya no hay un aguacate en el norte el mundo lo robó y que lo voy a empezar a vender así no tienes que identificar cuáles son los canales de comercialización como te decir cómo van a tener la relación con los clientes cuál es el nicho del mercado que puede estar de que puede estar interesado en eso el producto específico para un nicho de mercado específico cuáles son los socios y cuáles son los aliados que están dispuestos a meterse el motivo de esa aventura y quién pone la plata para empezar a cambiar esa mentalidad si la falta de recursos económicos es un limitante grande en América Latina es un limitante pero también tengo experiencia que no necesariamente con grandes inversiones necesariamente puede tener impacto por ejemplo ahí en Cuba yo lo entré yo estaba o sea en esos años yo probé entre 100.000 200.000 dólares anuales ¿ya? el gobierno gastaba 5 millones anuales y todavía la gente no se ha comido el primer maíz entonces con el proyecto que hicimos allá la gente comía mucho mejor nadie eso no iba a ahondar o sea la cuestión financiera es un componente del sistema pero no es el único lo puedes acelerar si como digo el dinero es una buena herramienta pero depende como el cuchillo cuchillo puedes botar los huevos puedes botar un pedazo de pan y queso para libertar o sea nada absoluto de lo que te escucho suena como que has trabajado también en este tema de los modelos de mercado además de las semillas en sí cuéntanos cómo continuó la historia después de los 50.000 en Cuba cómo se orientó tu camino después no es que ahí a partir de la experiencia de Cuba lo que hicieron miles de agricultores fue cambiar su modelo de negocio porque a través de este proyecto las redes se dispararon y entonces al tener una abundante red social tiene una abundante tiene un gran potencial de diseminar tu buena práctica y de buscar clientes y de trabajar junto con otros agricultores para alcanzar clientes más que tienen más de madura entonces cuando tú catalizas un proceso de ese tipo de redes sociales eso siempre ayuda a que la gente descubra nuevas maneras de hacer negocio y eso fue lo que pasó claro aparecieron nuevos clientes nuevos productos la interacción que tenían los consumidores los productores también cambió imagínate esos productores que organizan un festival de innovación donde te traigan diferentes tipos y que ellos descubran poner lo que más les interesa a la gente eso lo aprendieron cuando hacían esas ferias en la universidad invitaban a los potenciales consumidores para que ellos seleccionaran y entonces era directo era directo era directo directamente lo más difícil de un negocio es tener información de primera mano de cuál es el nicho del mercado que les interesa lo que tú estás haciendo y cuando tú haces ese tipo de de ejercicio después hay muchas variedades muchos productos que estás haciendo invita a un número clínico de consumidores de procesadores de otros agricultores los agricultores vienen a ver lo que estás haciendo y esa es la semilla me devuelvo la semilla véndemela o de este cambiamento y los consumidores dicen oye que ocurre este tan mal que bueno que bien huelan estos frijoles me puede conseguir dos quintales para el año que viene pero eso solamente lo hace por lo cuando tú expresar la innovación del mercado depende del punto de entrada en este caso fue la semilla en otros países puede ser otra cosa puede ser un sistema mucho más interesante de certificación de credibilidad de lo que estás haciendo los textos tienen que buscar dónde está su punto flaco y ese puede ser su punto de entrada o con nuevas ideas o centro y siempre con lo de escalar eso es muy importante no escalar en una sola idea no escalar como la revolución verde en el modo cultivo sino escalar en la manera de la filosofía de desarrollar innovación local donde los actores del sistema desfilan que es lo que quieren y escalar el punto para lograr lo que quieren sabes que con esto de la escala me haces pensar en una problemática que hemos estado teniendo acá y que seguramente en otros países de América Latina es similar tenemos bastantes productores agroecológicos en nuestro país pero todos son pequeños incluso los que tienen fincas ya de 50 hectáreas en realidad no es que tienen una capacidad productiva gigantesca en un solo producto porque justamente lo que la agroecología nos dice es diversificar pero el rato que o sea la demanda de donde nos ha venido en los últimos años hay hoteles hay cadenas de supermercados hay incluso programas de gobierno y siempre el problema es el mismo ¿qué te dice el programa alimentario de gobierno? necesito 90 toneladas semanales de quinoa ¿qué te dice este consorcio de superalimentos? necesito 9 camiones de guineo de banano orgánico por semana entonces los pequeños productores no tienen ninguna capacidad de responder frente a una cosa así tendrían de hecho que empezar por transformarse de nuevo hacia monocultivo y algunos lo han pensado para poder empezar a responder ese tipo de demanda y claro el que demanda en este caso el mercado estas grandes cadenas ellos quieren que tú entregues en la puerta de su casa todo ya entonces tú tienes que hacer toda la organización de recoger entre muchos productores tienes que cubrir los costos de transporte y encima cuando llegas muchas veces te ponen a competir entre otros camiones que han llegado más barato que tú entonces eso eso crea una barrera un muro que cierra la posibilidad de que la pequeña producción agroecológica pequeña mediana pueda abastecer al mercado que te demanda y mientras tanto hay un montón de consumidores que son familias ¿no es cierto? que en cambio no tienen acceso a estos productos y les interesaría pero no ¿cómo les hacemos llegar? el transporte es uno de los temas más importantes ¿qué dirías tú frente a toda esta problemática? eso bueno yo me he metido en mi desarrollo por eso yo he hecho algunas experiencias con lo que leamos en los centros de innovación o sea el centro de innovación es una vida que se dedica precisamente que tiene en inglés ¿no? que tiene la capacidad de darle servicio a esos productores un poco el intermediario hace falta el intermediario eso es lo primero que hay que pensar hace falta el intermediario pero el intermediario igual que el cuchillo puede ser para botar una cabeza o para botar un trozo de pan para comer entonces ¿qué tipo de intermediario nosotros necesitamos? ¿qué tipo de broker nosotros necesitamos? ¿el broker en la bolsa o un broker donde realmente haga una relación de arrancar y haga transparencia sobre las transacciones que opera en ese sistema concreto o en ese negocio concreto entonces he experimentado con Mario Ockland esa unidad tiene la capacidad de colectar como conoce a primera parte los volúmenes que el mercado quiere esa organización o llamarle de alguna manera de esa unidad tiene la capacidad de de buscar entre sus proveedores productos específicos para eso o sea para cubrir esa demanda y ahí también hay una discusión con el mercado pero no solamente eso sino que le da servicios financieros o servicios técnicos a esos productores o entrena a productores para tratar de cubrir el volumen que el mercado pide y que un pequeño productor solo lo puede ni va a poder por el momento entonces ahí es donde yo creo que está esa parte de buscar una unidad que tenga la función de ayudar al escalador pero el escalador no hay en monocultivo sino en mayores productores y que pueden conectarlo a ellos con el mercado es un solo productor le cuesta mucho trabajo mucho trabajo y a veces no tiene la capacidad de interactuar porque no tiene tiempo o lo que sea entonces necesita un tipo de hub tipo de nodo un tipo de nodo que ayude con eso y eso puede ser un negocio bastante bonito un negocio inclusivo donde la gente que le busca el campo podría sentirse muy feliz yo estoy de acuerdo contigo le hemos llamado nosotros acá intermediación solidaria a eso ahí te paso la idea Humberto cuéntanos a qué te dedicas ahora tú en qué te hallas estoy de la universidad de Baringen la universidad de Baringen es una universidad este año salió la más importante agricultura del mundo lamentablemente mucho se orienta hacia el monocultivo y los químicos como tú decías hay departamentos de agricultura de todas esas cosas pero estamos en el Burma de allá me he dado cuenta que a raíz de todo el problema no usted decía el sistema de innovación el sistema de educación así es el sistema de innovación y yo me he encontrado aquí muchos pueblos que quieren cambiar el mundo y me contrase trabajar con ellos pero desde el escritor el mundo no se cambia de escritor para saber cómo romca cheo tienes que dormir con cheo tienes que trabajar con los dueños del problema para convertir los dueños del problema en los dueños de la solución y ese concepto todavía está en la mejor universidad de agricultura del mundo y estoy en eso estoy tratando de ver cómo el suyo de manera positiva o mi ejemplo que es la mejor herramienta que hay en que la gente empiece a cambiar tienes muchos temores porque finalmente son subsidios y los subsidios siempre te abandicionan las actitudes entonces ahí estoy y eso realmente tú puedes aplicar a proyectos puedes conseguir el tipo de fondo pero pasarlo de manera diferente la universidad la veo que están muy divorciadas del mundo ok muy divorciadas muy muy divorciadas del mundo que a veces aquí yo veo que mi colega hace experimentos y viene gente de América Latina hace su tesis de doctorado y la primera pregunta le dice bueno he invitado a un productor para este cultivo como el cultivo de polirop que le llama la primera cosa que yo veo es digo mira eso lo están haciendo que yo conozco hace más de los vida a lo mejor lo más interesante es que hacer esos experimentos coger un montón de estudiantes y profesores y nos lo dejamos allá en Ecuador o a México y le damos un paseíto y en dos semanas va a tener un conocimiento o vestir bueno entonces estoy trabajando de qué manera yo le digo a él hacer eso por el cultivo y le pregunto ¿quién va a usar eso? ¿para quién tú trabajas? esa es la primera pregunta pregúntale a un científico allá en Ecuador para quién ellos trabajan y va a ser la pregunta más difícil de su vida esa pregunta se la ha hecho científica en toda parte del mundo ellos no lo saben pero cuando tú defines si nadie te lo dice si tu jefe no te lo dice y tú dices yo trabajo para los agricultores tu manera de actuar en la vida va a ser diferente si tú eres de una universidad que tiene que ver con tecnología y tú trabajas con los agricultores primeramente tú tienes que priorizar en con el cliente de los agricultores eso significa que ellos no les pueden hacer un un paper ¿cómo le llaman eso? un artículo científico porque te van a tirar una trompetilla en la cara entonces todavía el sistema de educación está en el de performance el rendimiento que tenemos ¿cómo le llaman eso? bueno eso a nivel de artículo científico no a nivel del impacto que tú tengas en la sonrisa de la gente y es lo que nosotros los científicos no sabemos para quién trabajamos cuando ya tú te llaman de valentía pues hay que ser valiente y dices mira el trabajo para esta gente yo voy y apuesto por esto y listo ya la vida se hace diferente entonces empieza a cantar a cantar porque a los agricultores les gusta ansia y poesía o les gusta artículos científicos y ahí no le viene y en eso estoy ahora en cómo cambiar poco a poco un paradigma de gente muy interesante gente que quieren cambiar el mundo pero la gran pregunta es cómo y ahí estoy en esa encruciada ese gran desafío y has seguido cantando tú sí aunque ya no vayas de bar en bar ahora estoy más frío la gente me pide y ya me pide que ponga y esas cosas no ya no no voy a bar en bar no voy a bar en bar desafortunadamente con una experiencia muy importante cantar de bar en bar te da un conocimiento tremendo de la naturaleza de bar por supuesto ahora ahora mis hijos son los que han seguido la tradición y poco y canto con ellos y quizás hace poco hace no hace un par de años hice el último video no sé si lo viste de la rana me parece que lo mandaste sí y podríamos ponerle podríamos ponerle en los enlaces de este episodio podríamos ponerle eso sí y publiqué de Spotify pero no sé Spotify en los Spotify también eso es lo último que he hecho y hice dos o tres temas más y con ese repertorio me comunico con los artistas en un repertorio más unas canciones tradicionales de América Latina o eso me comunico con ellos los hendús un poco suave y si te pedimos que nos cantes algo ahorita ¿podrías? bueno claro que sí bueno hay una acción que los actores les encantan y la gente general que la historia de lo que los los jugadores ponemos más arroz que en chile y la historia la historia cuenta que es una voz que tuvo un guano uno de los nuestros con una chica de chicas y entonces dice 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 un chico de brico muerto de aboros por sí es que quieren beben feliz con mi son son tú chachachá con mi venda muchacha con mi coche de chocha con mi pochunguito chachachá los brico les entre mezclan con arroz de la sabana y juega alguien entre bandito con mi música cubana con mi negro limpieza con mujer cualquiera con mi son tú chachachá con mi vida muchacha con mi coche prechocha con mi pochunguita chachachá y le dices mira como tienes acá en el veladito acá en el veladito mi sigla mira como tienes acá en el veladito mira como tú me tienes que soy mal por tu beso de arroz mira como tú me tienes que no puedo dormir sin tu boca mira como tú me tienes paname ladito comiendo arroz palito y esas cosas son las que los agricultores se encantan y eso subió a partir de los he visto de arroz que poníamos chita vanidad 70 variedades de arroz para que la gente venía a seleccionar el arroz de su vida y entonces bueno subieron todas esas canciones y las canto con la gente hay otra también canción muy interesante que es de un amigo pero también la comparto con ella dice que tiene que ir con los negocios no dale eso se se me me son romanos y queremos solamente en el ambiente esas cosas y no nos interesa tanto lo que queremos hablar sobre negocio entonces igual dicen que el negocio incita no hay de gran más pasiones pero errito corazones destruyéndose en el ocio mucho igual que el negocio de todas las poblaciones lo que mata es el negocio no es el negocio no es el negocio si se hacen bien y bonitos funcionan esa es Humberto que belleza tienes alguna bueno esto que nos diste para cerrar está maravilloso pero si tienes algunas palabras más que quieras darnos a nuestra audiencia a nivel de américa latina bueno yo quisiera que que podamos buscar la alternativa en que pudiéramos aprender nosotros y sencillamente el reto es escalar no manera de pensar diferente para que la gente pueda construir un futuro un presente y un futuro alentador el futuro se construye por la base de lo que hagan en el presente eso es te agradezco muchísimo Humberto nos has inspirado yo creo que esto ha sido para quienes trabajamos con semillas una de las entrevistas más importantes que hemos hecho en el programa y esperamos verte pronto por acá bueno yo creo que sí porque no un abrazo hombre un abrazo gracias chao un abrazo Gracias por ver el video.